Se me ha olvidado en el extracto de antes Se me ha olvidado en el extracto de antes Pedir perdón Pedir perdón a la peña, ¿vale? No lo tengo aquí preparado, por eso se me ha olvidado A ver, lo busco Y tengo que pediros perdón Por este vídeo, ¿vale? Es un clickbait ¿Vale? Es un clickbait Demasiado agresivo, ¿no? A ver, me la pela O sea, y más en diciembre, ¿vale? O sea, de hecho, me imagino que El título y la miniatura Que le pondré a este vídeo Será Más clickbait todavía Voy a dar mucho asco con el clickbait Voy a dar mucho asco con el clickbait ¿Vale? Perdonadme Por cierto, una cosita Michavaleria.com, el foro del momento A todos los que os guste El salseo y la polémica Ya no solamente de YouTube Política, música, videojuegos Deportes, televisión Michavaleria.com Os vais allí Y el salseo dura 24 horas 365 días del año ¿Quién no está suscrito? ¿Quién no está registrado? Que diga, perdón ¿Hay alguien que no esté registrado? En Michavaleria.com Luis Orellana, por favor Yo espero que estéis todos registrados ¿Vale? Yo espero que estéis todos registrados Porque hay beneficios para la gente que está registrada Hay beneficios para los que sois miembros En YouTube y en YouNow En fin, cotilleo y marujeo todo el puto día ¿Qué ha pasado hoy? Que AuronPlay Ha cancelado al Rubius Y ha pasado una cosa maravillosa Ha pedido que se haga Game Over a Rubius ¿Vale? Yo no tengo ni idea de lo que ha pasado Por lo tanto, tengo aquí preparados Todos los clips En orden Para ver Que ha pasado Y una vez que lo vea Tomaremos conclusiones Voy a quitar el radiador Porque me están sudando un poco Lo que no se nombra ¿Vale? Para monetizar No quiero hablar de este tema Yo con Rubius La verdad es que Estoy muy cabreado Estoy viviendo unos momentos Muy complicados con él Probablemente nuestra relación Nunca volverá a ser Pélate, cabrón Pélate, cabrón No me seas cerdo Pélate Te aseguro que hay Algún peluquero Que A través de Globo Va a tu casa Y te corta ese matojo Es que entre el pelo que me llevas Y ese chanda Solamente te falta La palmera de chocolate Pélate e irte a la puerta Del virgen de Rocío Y a aparcar coches La misma ¿Qué pasó? O sea, ¿alguien me lo puede recordar? Para poder seguir ¿Qué era? ¿La ropa suya? ¿Era la ropa? ¿Era su merchant? Ah, no, era Sin duda Nunca le podré perdonar Que jugara Saúl O sea Es que ahora me ha venido a la cabeza Sí Pero es que ahora ropa también No me ha enviado ropa Con lo cual ahora estoy Doblemente cabreado Es terrible O sea, saco una línea de ropa Y seguramente la ha enviado A todo el mundo Menos a mí Y aquí estoy yo Con una sudadera adidas Manchada Manchada encima, eh Además Esta mancha tiene muy mala pinta ¿Estás con 150.000 personas En un directo Y una mancha aquí de Calipo? Ignacio Bienvenido, churra Estoy en la mierda Y no tienes la poca vergüenza Que a ti te sale gratis Enviarme a mí una ropa Te sale gratis No te cuesta nada, Rubio Pero No quieres Ok ¿Tú no quieres enviarme ropa? Pues yo no te quiero a ti Ya está Y no quiero hablar más de ello Porque de verdad me caliento Y no quiero tampoco meterle un problema Pero Pero Por favor Rubius Pide Acabo de ver que Alarnes Se ha metido con mi chaleco A ver, chavales Un chaleco ¿Vale? Es que Ella es muy simpática Y muy graciosa ¿Vale? Un chaleco Que me lo compré No me acuerdo en qué tienda fue Me costó el chaleco Me acuerdo Me costó como un riñón No me acuerdo si me costó 200 pavos Algo de eso Una burrada ¿Vale? El chaleco Porque lo vi el chaleco Y me enamoré Pero resulta que a Alarnes Le parece muy gracioso Meterse con mi chaleco ¿Vale? Y entonces pues nada Alarnes Si a ti te parece Muy gracioso Meterte con mi chaleco Yo te voy a decir Yo te voy a decir Y esto la gente No lo va a entender ¿Vale? Esto la gente No lo va a entender mucho Pero yo si lo entiendo ¿Vale? No puedo poner No puedo poner Es que mi directo Tiene tanta calidad Que no puedo ponerlo Tan cutre Como el tuyo No sé por qué A ver Hago así ¿Dónde sería esta? ¿Dónde podría ponerlo? No puedo ponerlo No puedo ponerlo Tan cutre Como el tuyo Tampoco que yo sea Aquí un máquina ¿Vale? Ah, vale Ya, ya, ya Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Vale Esto sería un directo De la Alarnes ¿Vale? Hola chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada Aquí soy la Alarnes Y mi directo es muy guay Mi directo es súper 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 guay ¿Vale? Maravilloso Pido por favor Que esta noche Cuando hagas stream Me vuelvas a pedir disculpas Por todo en general Concepto disculpas De todo Porque Esto es terrible Porque cada vez que hablo de ti Sale una cosa nueva Esto Ahora Básicamente Signing now Auron ¿Vale? Signing now Porque No le ha mandado el Rubius Su línea O sea Un paquete con su nueva línea de ropa ¿Vale? A ver qué dice el Rubius Ni siquiera sabía que tenía AuronPlay Jugando a la Among Us En ese momento Me arrepiento mucho de mis actos Y creo que Puedo aprender De todos mis errores Que he cometido En estos últimos años Sobre todo El grave error De no haber invitado A AuronPlay A jugar a la Among Us A las 5 de la tarde Cuando yo estaba solas ¿Cómo se peina el Rubius? O sea ¿Cómo se peina el Rubius? Coge Yo creo que hace así Se mete la cabeza Debajo del grifo Lo abre Y cae todo pa'lante Y dice Venga Pues Laka A tomar por culo Me disculpo Desde aquí Ha sido una falta de respeto Para mis fans Para los fans de Raúl Aka AuronPlay Y sobre todo Ha sido una decepción Para mí mismo Como persona Dicho esto Para el siguiente Te invito Auron Ni siquiera sabía que Creo que en realidad Este click es anterior Al click que hemos visto De AuronPlay ¿Vale? Porque luego saca AuronPlay Lo de la ropa Y aquí el Rubius No menciona nada De lo de la ropa Raúl Escúchame bien clarito Yo me he disculpado ya Por todas las cosas feas Que te he hecho ¿Vale? Claro Ese click que acabamos de ver Es anterior Al que hemos visto de Auron Pero que sepas Que encargué Hace dos semanas Que te enviaron un paquete Con todo el merchandising fresco Dos semanas Y todavía no ha llegado Coño Que se lo han mandado Se lo han encargado A un mensajero Que se lo lleve andando ¿O qué? ¿Qué pasa? Que eres un impaciente Eres un impaciente Es mentira Si se lo hubieran mandado Lo hubiera llegado ya Y ahora de repente Se lo han mandado corriendo Y le llega el día siguiente Llegará dentro De poco ¿Vale? Dentro Hola Javi Dalas nunca te envío Un suiter de me como mi caca O de se llama Marlos Si nunca te envío Creo que ya es hora Saludos Javi deja en paz Los peinados De la gente piedad Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Espera, espera, espera Se me ha ido para otro lado La cerveza La Los chalecos esos Que veis ustedes Debajo de los vídeos Le dan mucho Para que me Para que me curen Que estoy muy mayor Para estas cosas Eso no es que tú tengas Un merchandising En tu casa Y lo envíes ¿Vale? Eso Es una tienda Luis Lobo Muchísimas gracias Eso es una tienda Que está en Como asociada Con YouTube Y te aparece abajo En los vídeos Y cuando tú Lo encargas Cuando tú lo encargas Se fabrica ¿Vale? No es que haya Un stock Como si tú tuvieras Una tienda ¿Vale? Si me quisiera regalar eso Lo tendría que pedir él Lo tendría que pedir él Comprándolo Él Para mí ¿Me entiendes? O sea No tiene sentido Dentro de poco Y más vale Hoy no voy a disculpar yo Quiero que te disculpes tú Quiero que te disculpe Por impaciente Por impaciente Y por prisas Y por prisas Está feo Está feo que te mande cosas Y encima Encima me metas prisa Cuando ya está enviado Raúl Esto me parece Una falta de respeto Yo convocaría A todo el mundo Para que hiciesen Hashtag Cancelen a Auron Por favor en Twitter Hacerlo trending topic Porque esto ya me parece Una vergüenza Me parece Una vergüenza Hashtag Cancelen A Auron No Cancelar Auron Hashtag Cancelar Auron Porque yo Como buen amigo Te envío cosas Te envío el merch Del antiotaku Casi ni te lo pones Vas con Adidas Que anda Que no le sobrará dinero A Adidas Y yo que soy Un streamer humilde No llevas Mi camiseta Ahora que te voy a enviar La nueva Encima te quejas Cancelar a Auron Cancelar Auron Hashtag Cancelar Auron Me parece feísimo Y terrible A la parque A la parque Terrible No pelíen Vamos a ver Que dice Auron Al respecto Vale, vale, vale Esto lo tengo yo aquí Porque resulta ser Que es mentira Que Auron No se la ha puesto Si que se la ha puesto Vale Aquí lo tenéis Y oye Sinceramente Cuando he visto Estas fotos Ah Lo que pasa Que tiene el logo Soy yo Esto parece Un montaje O es tan de broma Es un montaje Y la verdad Me parece Una gilipolle A ver Es un montaje Obviamente O sea Alguien se lo está Tomando en serio De hecho Me parece una gilipolle Y es tremenda Podría Podrían haberse montado Algo En más gracia Pero Está bien fresco El suéter este ¿No? La sudadera ¿No? No, no os gusta Tío O sea Lo que no me gusta Es que pone Twitch A ver Es que pone Twitch Tío Si no pusiera Twitch Lo ves El logo De Twitch Me gusta Me gusta Mucho Que decir Tío Está fresquísimo Está bien Está bien Bien pana Esa es la que da Twitch Pues está Bien chula ¿No? Esta no es Está chulísima Lo que no me gusta Es lo de Twitch Está bien guapa ¿Eh? Si no pusiera Lo de Twitch Me la compraba Y bueno Esto ha sido hoy Otra vez Con otro Chanda de Adidas Yo creo que Auronplay Tiene en el armario En el armario ese Con los pomos De la mesita De noche De mi abuela ¿Vale? Creo que tiene colgado Todos los chanda de Adidas De todos los colores ¿Vale? Hoy que coche Me apetece aparcar Los verdes Mañana Los rojos ¿Vale? Ahora Es mi momento Querido Rubius He recibido Tu mensaje Y debo decir Que estoy En total Desacu Mira estoy hasta nervioso Porque si te tengo delante Igual hasta te doy un beso Escúchame Oye Pero no os gusta A mi me Parece que le sobraron Trapos Y los cosieron Oye Pues a mi me gusta Me la voy a comprar Como me toquéis Me la voy a comprar ¿Dónde se compra eso? ¿Dónde se compra? A mi me gusta Está chulísimo ¿Dónde se compra? ¿En el mercadillo? ¿De los domingos? No Ven a en serio ¿Dónde se compra? ¿Alguien lo sabe? Buscármela y me la compro Escúchame bien clarito Como tú dices He recibido tu mensaje Y estoy Muy enfadado Estoy Muy decepcionado Por ambas razones La primera Me acusas De que me enviaste La primera ropa Que sacaste Y no me la puse Eso es mentira Hay vídeos de Among Us Que lo demuestran Y no uno Ni dos Ni tres Sino cuatro Cinco O seis ¿De acuerdo? Punto dos Esto es muy fuerte Preparaos Ya me ha llegado Tu ropa Ya me ha llegado Tu ropa Pero fijaos Lo miserable que es Que la ha enviado Contrarreembolso Hostia Que guapa Ahí va ¿Cuánto vale? ¿80 dólares? ¿80 dólares? ¿80 dólares? ¿Qué cojones? No sé Me gusta mucho A lo mejor me la compro Pero me parece Una burrada Hostia Es que 80 dólares A ver Me la compraría Pero es que 80 dólares Teniendo El logo De Twitch Hostia Me parece Mucho Gracias Alejo Bienvenido Yo no Debiera regalarte Sudadera Tengo 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 Bueno Sudadera Sudadera Tengo de Discord Pero de Younow Tengo camisetas Me las pongo en verano Mucho Hay muchos vídeos míos Que tengo camisetas En blanca y en negra De Younow Pero Pero ¿80 euros? Me gusta mucho Tío Pero es que Tiene el logo De Twitch Seguro que las hay De este estilo De colores y tal Ochenteras Más barata En el pulver 80 euros Es que de repente Me parece fea Tal carajo Es decir Le he tenido que pagar Al repartidor 250 euros Me ha cobrado La ropa Me ha Cobrado La ropa Me ha Cobrado La ropa Así que yo pido Por favor Todo el mundo Que me está escuchando Un segundo Porfa Joder Ha pasado Un momento Chavales Un momento Que se me ha desconfigurado Una cosa A ver Puta madre Un momento Chavales Ah vale Ya Chavales Chavales ¡Gracias! No, Hashtag RubiusGameover Que... ¡Ojo! ¡Ojo, Mili! ¡Ojo, Mili! Se acabó todo Hashtag RubiusGameover Solicito que... Exacto Rubius... No, Hashtag RubiusGameover Que... Que ya de una vez por todas Conozcan... ¡Gameover! Se acabaron tus mentiras Esos son títulos de mis vídeos, ¿no? Esta gente... Este cabrón... Este cabrón... Se ve los... Los vídeos míos Segurísimo Segurísimo No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no... Todo por culpa de Rubius ¿Otra vez? Porque... No... No soy yo... Creo que me voy a quitar la mascota Lo digo en serio Hasta que di toda la vuelta La partida al botón Estoy perdiendo porque estoy nervioso Pensando en él ¿Pero qué haces detrás mío corriendo? ¿Pero qué haces detrás mío corriendo? ¿Te has marcado un miss? Para que veas que ella Y vamos a ver ya por último Que ha dicho el Rubius Y pequeño como yo Tengo que aguantar este tipo de cosas O sea, me duele el corazón De verdad, me está doliendo bastante Y voy a decir lo siguiente, ¿vale? Yo no tengo ningún control Sobre lo que le cobran O le dejan de cobrar Porque esto, que lo sepas Auron Este paquete Te lo ha enviado mi madre Mi madre, mi propia madre te ha enviado este paquete Con todo su amor y su cariño Ella no sabía que iba a pasar esto Está destrozada, que lo sepas Pero no solo eso No solo ha roto el corazón A mi madre y a mí Sino que también se lo ha roto A mi abuela Mi abuela Vamos a dejarnos de tontería Vamos a ser sinceros, ¿vale? Vamos a dejarnos de tontería Vamos a ponernos serios por un momento Aunque tengamos aquí Dos imágenes de palomas ¿No parece a ustedes que el Rubius no tiene gracia? ¿O solo me da la impresión a mí? ¿Que intenta hacer como algo muy súper la polla de gracioso y no sale? ¿O solo me aparece a mí? A ver, no sé, lo mismo No es por hater, ¿eh? No es por hate Ni nada por el estilo No da risa ¿No? Después de 25 minutos Viendo estas tonterías ¿Podemos ya llegar a la conclusión De que Rubius no le sale? ¿Podríamos ya llegar a la conclusión o no? No te sale Rubius Me parece una cagada absolutamente, ¿vale? No te sale Rubius